Buica, bienvenida a Infobae. Un gusto tenerte acá. Y claro, con tantos fans, tantos mensajes ya... Me sorprendí un poco, sí. ¿Sabías que te sirve sorprendiendo que la gente te quiera tanto, tenga tanto fanatismo por vos? Hombre, sí, claro. Eso siempre sorprende mucho y da un poco de... De nervios. Un poco tímida. Para eso, sí. ¿Sabés qué? Tímida es algo que uno no se podría imaginar de vos. Porque cómo te subís al escenario, cómo te desenvolves en la vida, es algo como que... Sin embargo, ¿te considerás una persona tímida? Mucho, mucho, mucho. Me he exagerado, además. Claro, porque casarse con vos... ¿Estás casada o no todavía? No, no, yo no practico deportes de riesgo. Es muy riegoso. No practico deportes de riesgo yo. ¿Pero madre de un hijo sos? Sí, sí, sí. Tengo a mi niño y tengo, aparte, otros tres nenes que me trajo la vida, de los que me siento muy orgullosa, en total son cuatro. Que dan mucho trabajo. Da mucho trabajo, pero da mucha ilusión también, mucho amor. Bueno, y ahora estás presentando para mí este EP que tiene varias canciones. Contame un poco qué te llevó a hacer este trabajo, qué fue el motivo y qué hay detrás de todo esto. Sentí que había un poquito de necesidad de regalar 25 minutos de soledad sin necesidad de ser justificada. 25 minutos para poder escuchar lo que tú quieras para ti, porque para eso se llama para mí, para que cada vez que lo pronuncies te estés regalando algo, que no tienes la obligación de compartir con nadie. Porque ahora estamos como muy obligados a compartir emociones, sentimientos, dinero, ideas, pasiones, todo. Y ser lo mejor en todo, en ser madres, en ser hijas, en ser amigas, en ser en el trabajo, tal, lo mejor. Y aparte de ser la mejor en todo y compartirlo todo, tienes que estar muy guapa y tener pestañas muy sexys y las uñas muy arregladas y vestir muy bien y estar muy guapa y todo el rollo. Y es demasiado. Yo pensé que regalar la posibilidad de 25 minutos de soledad que no tienes que compartir con nadie, a partir de 30 a 45 minutos ya empiezas a sentirte culpable, tu móvil ya empieza a hacer luces y ya tienes que contestar y ya tienes que tal. Pero 25 minutos, sentí que si tú no te puedes regalar esos 25 minutos, algo no va bien. ¿Sentís que es el mal de la sociedad actual, de que todos vivimos tan apurados y tan exigentes con el otro que pasa eso? Siento que un poco sí, sí. Que estamos como muy robotizados y muy... hay mucha predeterminación a las cosas. Ya no es... bueno, a lo mejor sí, pero ya no es tan de alma, ¿no? De me apetece o no me apetece, ¿no? A ver si me conviene o no me conviene y eso es un poquito extraño para mí. ¿Cuándo te empezaste de desligar de esos prejuicios, de esas emociones? Creo que nunca me ligué, ¿sabes? Creo que ese era el problema. Yo era la típica infant horrible. ¿Tú me entiendes? La niña rebelde, traviesa, niña que... ¿Me entiendes? No... no... me fue muy fácil entender... primero entender los convencionalismos y luego atarme a ellos, ¿no? No me era muy fácil asimilar la culpa como... como ente. No me fue fácil entender muchas cosas, ¿no? Y al final decidí que no... como seguía sin entenderlas, pues preferí vivir sin ellas. ¿Cómo vivir sin culpa? ¿Qué sentís? Ay, es liberador, divino. Primero porque te hace actuar. Cuando tú no tienes la capacidad para sentir culpa, igual tú tienes la capacidad para errar y para pecar y para meter la pata, ¿verdad? Pero bueno, lo haces... siguiendo tus instintos puedes terminar equivocándote, a veces puedes terminar cometiendo actos que no son del todo muy... Pero para eso tienes tu testimonio. Dices, sí, fui yo. ¿Ok? Fui yo y quiero ayudar. Decirme qué puedo hacer, ¿no? Me equivoqué o lo hice mal o mentí. Sí, fui yo. No me escondo. ¿Por qué me voy a esconder? ¿Sabes? O sea, te responsabilizas por responsabilidad. Exacto. Sustituir la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Me hago responsable de que la he cagado, de que lo he hecho como el culo. Me hago responsable y con la misma alegría me ofrezco para poder solventar el problema ya que soy yo quien tiene la solución o por lo menos el por qué falló. O sea, es un cambio de palabra porque después la emoción hay que ver si uno la controla. Las palabras, tal y como se han inventado, cargan de demasiada emoción. Cuando tú le dices a alguno tú eres culpable. Ni siquiera sabe de qué le estás hablando pero ya se siente como ¡guau! ¿Qué he hecho? ¿Sabes? Me entiendo lo que te quiero decir. Tienen como una carga energética y una potencia. Exactamente. Entonces yo creo que sustituyendo las palabras terminamos matando al fantasma de los sentimientos, ¿no? Y que confío en ellos, sí. Otro de los temas que se ven en tu disco es lo del femicidio, ¿no? Tu preocupación por las mujeres, ni una menos. No es por las mujeres, es por la humanidad. Estoy tan en contra del machismo, feminicidio, infanticidio como en contra del feminismo extremo que mata y ahoga hombres. No me parece justo ni me parece bien. Creo que es una lucha conjunta. Y me gustaría que el movimiento ni una menos, que por cierto es un movimiento que somos muchas las artistas que estamos apoyando, es un movimiento que le agradecemos mucho a este país. Yo desde luego me siento muy feliz a la misma vez con pena porque ojalá no existiera, ¿no me entiendes? Ojalá no existiera porque si existe es porque hay un problema muy grande con ello. Que no solamente tenéis aquí en Argentina, lo tenemos en España, se tiene en toda Latinoamérica, en toda la India, en los países árabes, por todas partes. Es increíble. Pero creo que tumbando al hombre y señalando al hombre como enemigo, cometemos el mismo error y no solucionamos el problema. El problema y la solución se encuentran en la educación. Educación para mentes sanas, no para hombres o mujeres, no, no, para mentes sanas. Recordemos que quien golpea o hace daño a un niño no es un hombre, es un loco, una persona que está loca, ¿sabes? Y la locura se liga a todos los sexos, a todas las razas y a todos los seres humanos. Hay parte de la sociedad que por las razones que sean tienen ese problema, esa enfermedad de locura. Y es contra lo que el movimiento y todas las demás tenemos que luchar, contra la locura de algunos individuos, ¿sabes? Sean hombres o mujeres, porque hay muchas mujeres apoyando el maltrato infantil y apoyando la prostitución y apoyando el dolor de otras mujeres. Y estas mujeres también están equivocadas y también tienen que cambiar de parecer. Por lo tanto, me gustaría que toda esta lucha contra la maldad no se centrara en el hombre. Yo creo que el movimiento Ni Una Más, ¿no? Ni Una Menos. Ni Una Menos está aquí para conciliar a las dos entidades, no para acosar a uno. Ni para, ¿sabes qué te quiero decir? Yo creo que ellas, de su origen, lo que buscan es que nos unamos en fuerza para acabar con esta lacra tan horrible. Que no sea una cuestión de género, sino de humanidad. Exactamente, exactamente. Quien hace daño a otro lo hace porque está loco, no lo hace porque sea un hombre o una mujer o porque sea ruso o porque sea chino. ¿Viviste alguna vez alguna discriminación, algún hecho, algo parecido? Todas las mujeres del mundo la hemos vivido. No importa la clase social, no importa. Y esto es una afirmación, estoy total y absolutamente convencida de que una inmensa mayoría de mujeres en el mundo han sentido algún tipo de discriminación o de presión por el hecho de ser mujeres, ¿sabes? Simplemente, o por el hecho de que las personas con las que trataban no tenían la capacidad de entender que estaban igual. Y en la música, en el ambiente de la música, ¿siendo mujer cuesta más o crees que es igual en todas las carreras? En el ambiente profesional, independientemente de que sea de música, arquitectura, tal, las mujeres lo tenemos más difícil, sí. Pero no imposible. Y lo que estamos luchando es que para que ya, al fin, luchar en un mundo de hombres sea solamente difícil para los hombres. ¿Siempre tuviste estas ideas tan claras o las fuiste viendo a medida que iban pasando los años? No sé si tengo las ideas claras. Tengo ideas. Y esas ideas están iluminadas. Si alguna oscuridad encuentro, ya las solventaré. Pero desde niña he sido una persona que ha estado muy segura. Yo no tuve ningún problema, eran los demás los que tenían problema conmigo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, alguien se te acerca y te dice, tú eres fea, o tú no sabes hacer esto, o tú no eres inteligente, es esta persona la que está aportando el miedo y el problema. No, tú. Tú no tienes el por qué escucharla si no quieres. ¿De chica te pasó que te dijeron eso y te afectó a la hora de hacer tu carrera? Yo pasé toda mi infancia pensando que era un absoluto cero a la izquierda, que era una inútil y que era una imbécil. Que no tendría posibilidades en el futuro, porque era lo que oía de mí constantemente, de los adultos y de gente que me quería mucho. Pero como yo no quise estudiar, dicen que no quise, no recuerdo ahora por qué fue. Yo entiendo que lo que hace que un niño no termine es un enfado, no es un no querer. Es un enfado, es una incomprensión interior. Entonces yo recuerdo que a mí me dieron mucha batalla con eso, que yo era una inútil, que no iba a poder conseguir nada, que no iba a servir para nada, que se iban a aprovechar de mí. Hay que tener mucho cuidado en la educación de los niños con eso. Yo me acuerdo cuando ya siendo más mayor me presentaba a los application forms o a los TEDs para ir a un trabajo o lo que fuera, cuando me lo daban yo ni lo miraba, yo decía, uff, pero si eso es para listos, yo soy tonta, no voy a poder. Y directamente no lo hacía y ni lo miraba, porque yo pensaba que no iba a poder, porque me lo habían dicho y yo lo creí. Con esto te quiero decir que tengamos cuidado con eso a la hora de educar a los nenes. Te estás comportando como un tonto, es diferente de decirle a un niño, eres tonto. Y luego por otra parte yo inventaba mucho. Me decían que yo cantaba como un perro, que no podía cantar, eso yo me fui para la calle, pensé, porque era en la iglesia, era en el coro, y yo pensé, bueno, no soy buena para cantar para Dios. Hay que tener cuidado cómo se comunica a los niños. ¿Cómo saliste de todos esos prejuicios, esos pensamientos? ¿Qué te sacó? La tribu, la tribu, que es la única y genuina y soberana, la tribu, el pueblo. Porque la primera vez que yo subía a cantar un escenario me aplaudieron, y ellos fueron los que me sacaron de esa confusión. Pues nadie aplaude a los idiotas, bueno, a veces sí se aplaude a los idiotas, pero estamos lejos de esos escenarios, ¿verdad? Eso te dio confianza. Me dio mucha, mucha, yo pensé, o los que me decían de niña que yo era una inútil, mienten, o esta gente está loca. Pero yo no creo que un grupo de 400, 500 personas que ven en la sala aquella noche, pagando por escuchar a una persona que canta, esa gente no es tonta, esa gente sabe lo que va a oír. Y entonces fueron ellos que poco a poco, ha sido la tribu, yo a la tribu se lo digo todo, que poco a poco me han ido haciéndome dar cuenta que el conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. El conocimiento es... Una luz en tu cabeza. ¿La luz sería la experiencia? La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones, esa es la luz, la luz de la humanidad es su arte. ¿Te encontrás con personas que son muy cerradas, que a veces es difícil conversar porque tienen la mente tan cerrada? Bueno, no es difícil conversar con nadie, lo que ciertamente es difícil es que la comunicación sea fluida, que haya un entendimiento. Yo cuando me fui a vivir a Miami, yo me fui a vivir a un piso 23, entonces yo veía todas las migraciones de los pájaros, algo que no había visto nunca. Y me di cuenta que planear, me lo enseñaron los pájaros, esto me lo enseñó un ave, pelícano, que planear contra los huracanes a veces es más fácil que chocar contra las personas, ¿verdad? Qué duro, pero sí. Pero es cierto, la historia está en la comunicación, en cómo, es lo que te estaba comentando antes, hablar es una condena, no lo pedimos, nadie nació pidiendo aprender a hablar, es una condena, es algo que tienes que hacer, te enseñaron, tienes que utilizar el hablar, la comunicación. Obviamente tener 12 horas de acierto todos los días es muy difícil, hablar sensato y todo bien, para que nadie se ofenda y todo de puta madre y nice y demostrar que estar bien culturalizada y tal, desde la mañana hasta la noche es muy difícil, alguna tontería dirás, alguna gilipollet dirás, pero cuando alguien nos dice una tontería no somos tolerantes, somos como, ¿qué has dicho? No sé qué. Entendiéndolo podríamos ser un poco más, ¿sabes? Más calmados. Más calmados, más tolerantes, más abiertos, ¿no? Porque entendemos que es algo que nos pasa a los dos, todos cerramos, ¿verdad? Que es un cambio de perspectiva también. Exactamente. Es una mirada distinta. Es una, no, es un reenamoramiento del ser humano como tal. Últimamente con todo lo de las tecnologías, todo esto de que tienes que ponerte unas pestañas X o tienes que llevar unas uñas X o si tienes tres pelos aquí hay que quitarlos porque tiene que estar esto así y tal, todo esto ha hecho que al final tengamos miedo de lo que somos, un poco, ¿verdad? ¿Qué miedo si me ven que yo tengo estos pelos aquí que no me he depilado? ¿Qué miedo si me ven que yo no me he maquillado para salir en la tele, que tengo estas manchas en la piel o que me he sudado y tal? ¿Qué miedo, coño? Yo no tengo miedo de esto. No hay que tener miedo de eso. El maquillaje es una diversión, es algo, es una opción. Tiene que ser algo que tú puedas hacer para divertirte, que es tan bonita. Si ahora a mí me invitan a unos premios de la música o a una televisión y me dicen tienes que maquillarte y yo digo, hostia, pues me voy a poner como una cebra. Me voy a poner unas rayas aquí, blancas, aquí o una flor aquí, tatuada. Van a decir, mira, qué loca esta, ¿verdad? Las firmas van a decir, no le damos nuestro dinero para promocionar su trabajo, ¿verdad? Esto es lo que a nosotras últimamente también nos tiene un poco, hay que relajarse un poco, relajémonos un poco, maquillémonos para divertirnos, para divertirse. Por uno mismo, no por el resto. Sí, porque es divertido, porque de repente si lo encuentras guay, yo es que no me divierte a mí el tener que estar así chorreón y tal, entonces no lo hago. Además, cuando me maquillo parezco travesti, mi cara no luce bien, no me entiendes. Eso no te lo creo, pero bueno. No, no, si lo hacen profesionales y esto sí, yo cuando hay un profesional, claro que me pongo en sus manos, ¿no? Oye, mírate, divertido, pero no porque sientas que si no te maquillas no te van a ver bien o no te vas a sentir segura, eso está raro. Es interesante lo que deciste, desligas de la presión y además no tenés miedo. Llaman, eso se llama soltarse, ¿ves? Esa palabra, mira, el último libro que yo escribí se titulaba A los que amaron a mujeres difíciles y acabaron por soltarse. A ver, contame un poco más de qué se trata. Para mí soltarse es lo más parecido a libertad o felicidad. Esas dos palabras trampa yo no las he conseguido averiguar nunca. Llevo años intentando, pero no termino de saber, ¿no? Pero soltarse es esa sensación de no es que te vayas, te quedas, pero relajada. Ya no me voy a hacer responsable de si mi cara luce bonita o no, porque me he puesto más pintura o no. ¿Te parece poca pintura la que tengo en la cara? Ya no me voy a hacer más responsable por si el otro opina que yo no estoy guay porque no llevo unas pestañas así o porque no me pongo un tacón o porque no me aprieto los pechos así. Ya no me voy a hacer responsable de tu miedo, porque ese es tu miedo, no el mío. ¿Qué pasa a la hora de conseguir pareja? Cuando te pones con esta postura, quizás, hoy que vivimos en una sociedad donde hablábamos esto de que quizás el hombre todavía no sigue siendo igual que la mujer. Conozco a muy pocos hombres a los que les guste un pintalabio rojo. Conozco a muy pocos hombres a los que les guste que cuando tú estás sudando se te chorree todo esto de negro por el pintatal. Conozco muy pocos hombres a los que les guste que cuando les abrazan les dejes la camisa manchada de maquillaje. Conozco a muy pocos hombres que se fijen, ¿verdad? Que se fijen en si tú llevas unas uñas de color naranja o verde. Es decir, eso es algo de nosotras, eso es algo de las chicas, eso somos nosotras. No me lo refería por el maquillaje, sino a la hora de conseguir pareja, ¿cómo te va en el amor en ese sentido? El amor y pareja son dos palabras que pueden ir juntas pero no tienen el porqué, ¿verdad? A mí en el amor siempre me ha ido bien, soy músico, ¿verdad? Y ser música y amar es como cuidar plantas o como, pues eso, cuidarme. Parecen cosas muy sencillas pero tienen su intringulis. Y en el amor a mí siempre me irá bien porque creo en él. Es imposible que te vaya mal en el amor cuando tú crees verdaderamente en él. Entonces yo recuerdo una vez que yo estaba llorando, ¿verdad? Llorando L.A. Chabela. Que yo le decía a Chabela, cariño, me siento muy solona. Porque muy poco hombre quiere estar con una mujer que nunca está. Claro, por las giras, los viajes. Por las giras, los viajes, las cosas. Cuando llego a casa me meto en el estudio. He asumido la maternidad de niños que no son míos y son los cuantos. Pocos hombres aguantan eso. Un estilo de vida, claro. De otra forma que no es tan de lo común. Pero Mima, ¿tú sabes cuántos hombres me han dicho hoy que me aman? Haciendo entrevistas en las radios. Que llamaban del chat y llamaba a la gente. Adoro a esa mujer. Te llena ese amor. Tengo el amor de muchos hombres. De mis hermanos, de mis amigos, de hombres de la tribu que escuchan la música y dicen yo te siento Wicca, yo estoy contigo hermana mía, mi amor. Hombres que me aman de verdad y yo lo siento. Pero para la rollo pareja así de enamoramiento y esto, con esta profesión y habiendo escogido ser un soldado en el servicio a la humanidad, es difícil. Pero no imposible. No imposible. Siempre hay alguien a quien amar. Con ese lema te regís en tu vida. Sí. Difícil pero no imposible. Difícil pero no imposible. Aparte, basta con que me digas eso no se puede hacer para que allá vaya yo. Para que vaya. Para adelante. Soy una mujer, las mujeres que somos así. Bueno, es el ejemplo de cuando eras chica. Te decían que no, sin embargo... Para una mujer no existe la palabra imposible. Para una mujer no existe la palabra imposible. Y esto de vivir en las giras, con tantos shows, también sos un poco nómade, ¿no? Tanto en los estilos de música, en distintos lugares que viviste, ¿no? Fuiste cambiando. Es que si no eres un poco... Todos tenemos que ser un poco nómadas de corazón, ¿verdad? Hoy en día ya quedó un poco retrógrada la imagen de la persona que no se siente de todo el mundo, ¿verdad? Yo estoy convencida de que hasta tú misma te sientes un poco americana, un poco española, un poco africana, un poco indígena, ¿verdad? De todo, un poco de todo, ¿verdad? Y hoy en día ese es un privilegio, somos una nueva raza de personas. Y ha sido una fabricación nuestra, nos lo hemos trabajado durante muchos años, ¿sabes? De asimilar al mundo. Yo creo que ahora mismo somos personajes universales. No todos, pero algunos somos personas universales. Y está bueno, porque vas, podés descubrirte todo el tiempo. Sí, mami, claro, claro. Con ese pensamiento. Bueno, no me quiero olvidar de promocionar los shows, porque vinimos a esto... Sí, señora. Y al final, lo menos que hablamos fue del concierto. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? No sé. El 8 de noviembre en el Coliseo. ¿El 8 de cuándo? El 8 de noviembre en el Coliseo. El 8 de noviembre en el Coliseo. ¿8 de noviembre en el Coliseo? Sí. Las entradas se pueden conseguir en Tiquetec. En el Internet, ¿no? En el Internet. Bueno, al final... Mira, se podrían escribir siete enciclopedias con todo lo que yo no sé de mí misma. Claro, ¿sabes? Más de la afuera que de uno mismo. También, para pensar eso. Próximo libro. Total. Bueno, ha sido un placer. Igualmente, hermanita. Encantada la charla. Y bueno, te esperamos la próxima. Sí, mami. Nos vemos próximamente. Gracias. 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 ¿Túú? Gracias. ¿Tú? ¿Tú?